Saludos, en el vídeo de hoy voy a comentaros un poco sobre la segunda pantalla de este LG G8X que es su gran baza. Como vemos aquí tenemos una segunda pantalla en la que podemos interactuar y ahora vas a ver cómo funciona. Tenemos aquí también el tema de esta tercera pantalleta donde podremos ver notificaciones. De acuerdo, pues sabes que en la zona de descripción del vídeo tienes un enlace a Amazon por si lo quieres comprar y así colaborar con el canal. Vamos con el lío. Muy bien, pues aquí está el teléfono y aquí está lo que es la doble funda. Esto sería como una doble funda y la doble pantalla. Bueno, tenemos una tercera que se vería aquí. Voy a ponerla, vais a ver que es bastante fácil. Primero hay que coger, la tenemos que abrir y introducimos suavemente así el teléfono que coincida con el puerto USB tipo C. De acuerdo, desbloqueamos y aquí tenemos lo que es el interruptor y activamos la doble pantalla. Como veis se ha activado y desde aquí pues podemos modificar también la intensidad del brillo de puente del gusto que queráis. Tanto el brillo de una pantalla como otra se puede calibrar al mismo tiempo o de forma independiente. Algo que está bastante bien y por ejemplo pues vamos a acceder a lo que sería YouTube y podemos acceder a un vídeo de mi canal y aquí por ejemplo pues podría acceder a lo que es mi Instagram. Como podéis ver pues podemos, mientras estamos viendo un vídeo, pues vamos a quitarle voz. La voz se quita desde aquí. Desde aquí tenemos el botón. Anulamos la voz. Aquí tenemos la pantalla donde podemos ver las notificaciones. Vamos a pulsar aquí. pulsamos el botón de encendido y vemos que tenemos aquí las notificaciones. Veis que aquí está indicándome que tengo un vídeo de YouTube. Esto es lo del contador de pasos. La hora, la fecha y la batería. se apaga a los segundos. Pues como puedes ver aquí podemos utilizar lo que son las dos pantallas y podemos navegar por ejemplo en esta en lo que es Instagram. Podemos entrar en esta aplicación de radio y podemos estar navegando al mismo tiempo que estamos viendo un vídeo por ejemplo o incluso pues jugando a un juego. Aunque no sea muy cómodo, la verdad, pero puede servir más o menos. Por ejemplo, cosas que no me gustan mucho, si lo utilizamos así, pues vemos que llega a caer. Lo que es la pantalla secundaria deberíamos utilizarla siempre en esta posición. Entonces pues aquí podríamos utilizar diferentes funciones. Podemos enviar por ejemplo un email y vamos a extender lo que es el teclado. Pulsamos en esta opción de aquí y como veis pues aquí puedo poner para quién y puedo escribir, hola. No podemos también tipear de esta. Vamos a quitarle un poco. Podemos escribir así, hola. Pero para mí realmente utilizarlo con estos dedos la verdad es que se me hace cómodo. No es una cosa que note que sea de una utilidad enorme. También podemos ponerlo al revés y cambiaría el orden. Luego tenemos el apartado juegos que lo tenemos aquí. Y aquí tenemos unos juegos ya preinstalados por la propia LG y los que yo he utilizado. Algunos como por ejemplo pues Real Racing no funciona todo lo bien que debiera. Y accediendo a este botón pues me da la opción de conmutar el modo juego. De acuerdo. Como veis aún la pantalla no ha rotado. No ha rotado. Entonces a veces lo que es el ajuste no lo hace bien del todo. Es algo que debería mejorarse. Ahora lo ajustamos desde aquí de esta forma manual. Y podemos jugar este juego utilizando pues los controles aunque todos no funcionen muy bien. Vale. Veis que estoy intentando girar con esto. Pero con estos controles pues a veces sí que funciona. No sé si se verá bien. Vale. Estoy intentando con el joystick intentar estirar pero no hay modo. Entonces he intentado configurarlo pero no ha funcionado bien. Podemos cambiar a los mandos que quedamos. Por ejemplo este que tiene un volante. Existen aquí varias opciones. Lo he intentado configurar pero no ha habido éxito. Y dependiendo del juego pues sí que funciona. En cambio juegos como el Asphalt Xtreme pues sí que nos permite utilizar estos mandos como vamos a ver ahora. Vamos a intentar jugar con esto. Le vamos a dar siguiente. Vamos a sacar la barra esta. Y vamos a poner el modo juego otra vez. Pues en este juego pulsando la tecla R2 sí que veis que puede jugar. Veis que estoy moviendo este tipo de volante. Y si pillas un poco pues de habilidad pues llega a funcionar. No es una cosa excesivamente cómoda. Yo preferiría jugar con el teléfono así como lo hago normalmente. Pero bueno para alguien que le pueda hacer uso pues a lo mejor le podría parecer interesante incluso. No sé si muchas empresas se van a adaptar mucho más software para esto. No sé si tendrá realmente una salida importante. Pero ya vemos que tenemos esta opción pues de jugar así. No sé si ya me decís que opináis sobre ello si os parece interesante el jugar con este tipo de accesorio. O creéis que utilizando el móvil pues pueda ser más cómodo. Una cosa que estoy tratando de hacer es intentar pues poner dos vídeos al mismo tiempo de YouTube. Y me es imposible como puedes ver. Como puedes simplemente puedo cambiarla de un lugar a otro con el botón este. Lo podemos mover de una pantalla a otra. Pero no por ejemplo utilizar dos visores de YouTube al mismo tiempo. Algo que estaría muy bien. Podemos utilizar pues aplicaciones diferentes. Por ejemplo esta de eBay también podríamos utilizarla. El Twitter, Telegram, YouTube Studio, etc. El tema sacarla es algo que a mí me da bastante respeto e incluso miedo. Según el eje lo hemos de coger así y empujar de esta parte. Hasta que salga. Y luego estirar así. Pero como veis ha salido de una forma muy brusca. Es algo que me da bastante miedo ya que el eje advierte de que esto es muy delicado. Así que este tema de la pantalla doble para mí es algo que no le veo mucha utilidad. Realmente creo que es algo en que el eje podría haber invertido el dinero en algo diferente. Vale que a lo mejor para algunas personas que se dediquen a la productividad y a escribir mucho. Pues a lo mejor les pueda ser de utilidad. Incluso para gamers que quieran jugar algunos juegos. Pero yo creo que es incluso mejor pues jugar de la forma que hemos utilizado hasta ahora. Vale que a lo mejor para algunas personas que se dediquen al mundo de la productividad. Pues sobre todo empresas a la hora de enviar muchos mails a la hora de enviar muchos textos. Puede que sea fácil. Incluso pues si algunos juegos se optimizan pues para el mundo gamer puede que tenga un sentido. Pero yo personalmente para mí no le veo una gran utilidad. Y pienso que el eje podría haber invertido más el dinero en otras cosas como perfeccionar aún más las cámaras. Que están muy bien pero incluso podrían ser mejorables. Que en hacer este tipo de ideas que yo creo que por el tiempo pues no van a tener mucho éxito. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que va a tener mucho sentido este tema de lo que es la pantalla doble? Como puedes ver. Es un dispositivo también que se ensucia a barbaridades como puedes ver aquí. Hace que el teléfono sea mucho más grueso y no sé. Espero tu respuesta en la zona de comentarios y podemos hablar sobre este tema. ¿De acuerdo? Pues espero que te haya gustado el vídeo. No olvides darle un me gusta, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos y redes sociales. ¡Suscríbete al canal!